Gene Auschwitz Este Golgotha moderno Puedo oír los gritos de seres humanos que fueron martirizados allí Me pregunto cuáles se hallaron las fronteras del odio Los límites para la capacidad de destruir Y la crueldad de los hombres No hablo para acusar, sino para recortar Hablo en nombre de todas las naciones Donde los derechos siguen olvidados, negados y violados Donde los derechos siguen olvidados, negados y violados ¿Hace cuánto llegaste? Oré con usted Escuché de Oslo Y del premio Nobel Quiero agradecerte por tu valor Hablé en nombre de los niños que aún no han nacido Madre, me gustaría que fueras mi embajadora de vida En tus viajes por el mundo Habla en mi nombre en los lugares a los que no puedo ir Madre, la labor que haces La labor que haces es un mensaje tan fuerte que toca a la gente profundamente Y es mucho más efectiva que mis palabras Pero... Pero... Madre, el Papa pide tu ayuda Por favor Habla en defensa de la vida De la familia De las mujeres y su dignidad Quiero ir a la India Iré a tu casa, madre Lo estaré esperando ¿Santo padre? Sí Romero fue asesinado Entre dos muertos Armados solo con palabras Lo dejamos luchando solo Nuestra gente llora Más y más dolor Se eleva al cielo El llanto de los hijos y de las hijas de los campesinos Masacrados solo porque eran sospechosos de ayudar a los rebeldes Grité en vano que ningún hombre puede alzar su mano a otro Porque los hombres son la imagen de Dios Grité en vano que el suelo ensangrentado nunca podrá dar Oremos juntos Para que el mundo no se voltee contra nuestro infeliz país Donde los hombres son enviados a matar Donde los hombres pagan para matar Donde los hombres ganan dinero Por matar a sus hermanos Dios sembró votado Ningún niño nació malvado Nadie nació para ser un criminal Un torturador Un asesino Dejemos que el cuerpo y la sangre que Cristo sacrificó por nosotros Sea alimento para nuestro cuerpo y sangre Así nosotros podremos Así nosotros podremos Cirá de Andaluz Desde y La sangre que Dios No Cean